La Legión del Turia Buenas y bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia Un día más Vamos a seguir saneando la comarca Como viene siendo ya de costumbre La final voy a acabar saneándola Y vamos a jugar el escenario número 13 Que se llama Las Prisiones ¿Y en qué consiste este escenario? Bueno, si os acordáis, en el último escenario Jimmy consiguió capturar a Lobelia Y consiguió capturar a Gordo Burger Y lo que ha hecho es llevarlo a la prisión Que es esta casa que tenemos aquí Es un agujero hobbit que lo han convertido en prisión Entonces, en esta prisión Yo tengo cuatro milicianos hobbits Y Lobelia Para que yo gane Esas miniaturas, las cinco Tienen que abandonar el campo de batalla Por el borde norte, oeste y este Sí, por cualquier lado que no sea el sur El sur ¿Vale? Que es por donde yo despliego Eso es Y para que Jimmy gane Tienes que evitar que esto... Tengo que evitar que esto gana ¿Pero cómo revelas la identidad? ¿Cómo consigues sacar los... Nada, es muy sencillo Cuando uno de mis hobbits toque... La casa o la puerta A ver, en vez de hacer la puerta Hemos dicho que sea la casa Sí, porque si no... Porque si no es más complejo Sí Entonces, conforme toque la casa Si no he combatido ni he disparado Creo que es en la fase final del turno Sí Eh... En la fase final del turno Que no hayas hecho nada Sí Exactamente Pues libero un prisionero ¿Vale? Nosotros, por las reglas del escenario Entendemos que el ovelia Debe de ser la última en salir Sí Entonces debe ser la quinta No sabemos muy bien No sabemos por qué No tiene muchas más trascendencias Porque... También, aparte del despliegue O sea, el despliegue no lo hemos comentado Pero el despliegue es un poco extraño Porque en este caso Yo voy a despegar con las compañías dispersas Por así decir ¿Vale? O sea, mi... Sale en el inicio Un héroe con 4 o 5 minis Con 6 en concreto Sí, que ahí El despliegue no es un 5, ¿eh? Has puesto una... Aleatoriamente Bueno, ahora la ponemos Y aleatoriamente Tenemos que ir tirando Para ver por dónde salen ¿Vale? Esto es muy simple Hay que ir tirando Con la tabla de refuerzos Y... Sí, que es 1, 2, este 2... Sí, eso ya ahora Lo vamos a ir viendo Sí Depende de nuevo Y nada ¿Empezamos? ¿Vamos a empezar? Venga Por la parte de la luz Como podéis ver El ejército está formado Por Paladín Tukar En la cabeza Valdo Tulpeni Y después tengo Unos cuantos milicianos Con 4 arqueros allí detrás Pero el grupito Este de aquí Que son 4 milicianos hobbits Y lobelia sacobilla bolsón Son los que estarán Dentro de la prisión Vale, pues aquí En el baldo de la oscuridad Los defensores de las prisiones Tenemos a Rowan Con 6 rufianes También tenemos 2 rufianes con látigo Y 4 rufianes con arco Estos son los defensores De la prisión Y van a intentar Que no escapen Vamos a dar comienzo El turno número 1 Y hemos desplegado De esta manera La oscuridad Ha desplegado aquí La luz ha desplegado allí Y aquí dentro Están los hobbits Capturados Así que vamos a tirar Iniciativa Y a ver Un 6 para mi Y yo te saco un 5 Muy bien Pues nada Yo no me No voy a andar Con muchos peleos La verdad Bueno, acuérdate que al final De mi fase de movimiento Yo tengo que tirar Por cada una de mis miniaturas Y con un resultado De 4 más Aparecerán Y luego tengo que volver Hacer otra tirada Para ver En qué punto Van saliendo Vale, con el salgero Jimmy voy a mover la mitad Vale Otra cosa que se nos ha olvidado Comentar Y es que la regla de Rowan En este escenario No tiene efecto Es decir No puede quemar la prisión Con los Exactamente Si no se acaban Con los tíos dentro Hombre, estaría gracioso Me gusta que siempre lo hagan Porque si no Hay un loco que lo haría A ver, pero está bien Está bien que lo digan Porque es lo que tú dices Hay un loco que lo haría ¿Quién sería el loco? ¿Cuándo haces refuerzos? Es al final Al final de la fase de movimiento A ver, a mí me interesa Luchar contra más lejos De la casa Mejor Ya estoy aquí Pero voy a mover 3 Así O sea, creo que no me lo voy a mover Estás movido con todo Vale Vale, y ahora Es al final de la fase de movimiento Vamos a colocar el tirado 6 en medio Y voy a ir tirando ¿Vale? Vale Pero tienes que ir viendo Sí Si es norte-sur Este oeste De menos a 4 más Por cada uno de las ruciones Sí Vamos a tirar por el arquero Que un 2 no sale Vale, pues tiramos ¿Es a 4 más? Vale El siguiente Que es un tío con esto Sí que sale ¿Vale? Si te parece tiramos Luego por donde sale Vamos a sacar los que salen Vale El siguiente También sale Que es un tío con un botijo El siguiente También sale Bueno, 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 bueno Bueno, sal 10 Todos Faltan 2 Uno más Que no sale Y el siguiente Que se ha quedado pensando Y sí que sale Otro arquerito Vale, pues 4 Vale, ahora hay que ver Porque el lado de la mesa Sale Eso es importante Vale, el orden es inverso Así es que Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer este Vale, hay que tirar un dado Y con un resultado de 1 o 2 Sería por el oeste Con un resultado de 3 o 4 Por el sur Y con un 5 o 6 Por el este Vale Tiramos un dado y Un 4 Es por el lado sur Vale El sur está Allí Vale, pues este entra moviendo Mueve los 6 pulgadas Hasta adelante Vamos tirando por el siguiente Que es el del botijo Que es un 3 Pues por el lado El del machete Un 3 Por el lado Sencillo, Jimmy Y el del arquero Un 5 Que es Eso es Y ese va a entrar moviendo La mitad Para poder disparar Vale Ese Que me muevo la 3 aquí Bueno, vamos a hacerlo por aquí 3 Así Bueno, bueno, bueno Me llevo el árbol Vale Y ese es mi magnífico movimiento Es tu iniciativa Si Te disparas tú Te disparas, vale Pues con esos 4 arqueros Voy a disparar Aquí Dante Nada Pues aquí Y aquí Vale Disparas Nada Un 5 solo Anda allí Un 5 muerto ¿Este? Sí Vale Pues primera sangre Es fin No, ahora disparo yo Oh Que rápido querías cortar el rollo Eh, chavalín Sí, sí Vale, pues disparo con 2 A Dos genéricos Impacta a uno Y a ver si lo mato Pues mira Ja, ja Venganza Pa, muerto Bueno, me lo llevo yo Y este de aquí Que ha movido a la mitad Va a disparar a un arquero A 6 Nada, falla Vamos a comienzar el siguiente turno Y iniciativa Un 4, un 2, un 2 Es para ti Ah, para mí Para mí ¿Haces algo heroico? Eh, no, para qué Yo voy a quedarme aquí Haz lo que quieras Para hacerme fuerte Vamos a mover con aquellos Y con este arquero Vamos a moverlo a 3 Para ir ahí franqueando Este va a haber 6 Aquí Este aquí Y este aquí Vale, ahora vamos a tener la tabla de refuerzos Lo que nos queda Que nos quedan dos miniaturas por salir Y el primero de ellos va a ser el arquero Que es a 4 más Que no sale Pero tiene más uno, eh Sí que sale Porque es por refuerzos Pero me lo cambié aquí Sí que la regla de refuerzos Vale, pues lo hacemos que entre Yo creo que sí Venga, bueno, sí Tampoco va a cambiar Este también Y un 3 aparece por aquí Un 3 o un 4 Por el borde sur Ah, vale, ¿estás viendo dónde sale? Sí Pues por el sur es aquí Es este ¿Has movido eso ya? Era este Ah, vale, perdón Y bien, ¿qué falta? Aparece también por el más uno Y aparece por el borde 5 o 6 Que eso es este Por allí Este aparece moviendo todo por aquí ¡Vamos a por ellos! Vale, el arquero se ha movido la mitad Estos dos no han movido Y esos se han movido a tope Es el arquero ha movido todo, ¿no? Sí, lo que quieras Sí, sí, perfecto Te toca a ti Venga Pues nada Va a ser sencillo un asunto Yo ya tengo todas las miniaturas fuera de la mesa ¿Te has movido a la mitad? Claro que sí Pero no puedo lanzarme a pera Claro que sí, guapi Para lanzarme a pera no tenéis como ver, ¿no? ¿Eh? Para lanzarme a pera no tenéis como ver, ¿no? Ah, yo no te voy a decir nada Después todo se sabe No entiendo No entiendo su estante aquí Bueno, a ver Estos cuatro arqueros ¿A dónde vas? Siempre disparas tú primero Pero que fuyas ¿A qué de allí te va a disparar a ese arquero? Ha movido a 6 es Nada Y estos dos van a disparar Mira, este va a disparar a este arquero Que está otro flamenco Vale Y este va a disparar al otro arquero que es otro flamenco Vale, a dos arqueros A 5 Pues nada Ahora ya puedes disparar Buename Bueno Venga ¿Esos cuatro arqueros? Con el látigo llego, ponese ¿Qué vamos a ver? Eh, no lo sé ¿Cómo lo ves tú? Es que yo desde aquí Es dos veces Yo creo que sí que llegas Vale, pues te lazo un latigazo A 6 es Mmm, que le estima Bueno Los cuatro arqueros A estos tres mongolos de aquí Pues uno Muy bien, solo uno Pues no sé quién se llama mongol aquí Al del látigo Pues dame con el látigo Dame con el látigo Ahora verás Bando tu peri Al látigo Muy bien Impacta Muerto Eh, vas a 8 ¿Lo que voy a ir a 8? Muerto al del látigo Mira si le he dado con el látigo Julines Vamos a comenzar el siguiente turno Y iniciativa Un 3 Un 5 Para la oscuridad Throw Me he quedado pico Vale Tú has elegido El sendero del dolor La senda del dolor Vale Vamos a morir 6 6 6 6 6 6 Este va a ganar los dos Voy a cagar Cagar Carga la balda Tú el penny Este va a haber 6 Este va a haber 6 Estas que vas a liberar A un prisionero Vamos No me pienso dejarte Que el libro se va a hacer Vale Pues ahora te tratemos Nada Yo muy sencillo Me voy a quedar quito Con todos El viejo El viejo es El viejo es Tira la piedra Hombre Te toca disparar No, yo he movido todo Vale, fue muy sencillo Estos dos Y el viejo Vale Le voy a disparar A este Tengo defensa 4 A roja Pasa 6 Forza 2 Forza 3 No, no, si es fuerza 2 La piedra es fuerza 1 Así que me haces 6 Vale, pues no A nosotros Vale, pues Pegan ¿Tiene poder El paradín? Míramelo por fin Paradín 2 Eh Esto es muy Esto es muy Muy, muy Muy, muy No digo por qué sacan 2 Por gastarme en el móvil Un 3 Eh Tienes 1 de poder Vale, pues lo gasto ¿Vale a 3 es impactando? Sí Vale, pues lo gasto Me quedo sin poder con paradín Y a 3 rofianes A 5 Pues mira, menos mal que lo he hecho Porque él la ha matado Dame rofian que lo ha muerto Pero que está enfrente a este Vale ¿Qué más? Después tengo He pegado con estos 3 Después aquí tengo 4 piedras más Que le voy a pegar a estos 2 Vale Impacto con 3 Uh, uh, nada Casi, casi Los 2 arqueros Cada uno A uno de estos 2 arqueros Vale Vale, un 6 Al dar al fondo mismo Nada Y después aquí tengo Una última piedra Ando enfrente Un 5 Y Nada Ya la meteré Ahí estamos Uy, los del átigo No han hecho nada, eh Los otros puertos Han quedado ya Bueno ¿Cuántos he matado? ¿Matro ya? Demasiados Yo a ti Tío, uno te mató, creo Vale, pues Fase disparo Por mi parte no hay Porque me han matado A quien puede disparar Y combate 2 contra 1 Y un 5 Un 1 Madre mía Te pego Nada para atrás Baldo Mira Baldo, mira Baldo, mira Baldo Uy, Osvaldo Osvaldo Vale, vamos a hacer el siguiente turno Tiramos iniciativa A ver, ¿para quién es? Un 6 Un 6 Eh, antes fue tuya Eh, no No, fue mía Fue tuya, fue tuya Pues voy a estar un punto de poder Y veamos, eh Me hace monitoreo con mi héroe ¿Con quién? Con Rowan Vale Y yo con Baldo también Pues tira a ver para qué eres Un besito es para ti ¿Para mí? Vale Vale, primero Baldo Sí A ver a quién llego Hasta ese sí Los dos arqueros sí Y hasta este de aquí Yo creo que no Vale, pues me dejo uno por cada uno de los extremos Muy bien Nada Vamos a ver Para cada uno Jolín, pobrecito Espérate Que yo lo muevo Pero con los hobbies No lo tengo muy claro Eh, monitoreo ¿Estás ahí, vamos? Sí, sí, sí Me falta Este y este A ver, a ver Esto llego Uy Me tira toda la campaña Jugando con los dados De Fletis en Car Y de la legión Vale Pues hasta ahí tu momento Sí Me faltarían esos dos por mover Y a ti los tres De los extremos Sí Creo que este No llego aquí Pero sí que llega allí ¡Venga, que rato! Y este Pues Te voy a cargar A uno Y con este Te voy a cargar aquí Vale Y te queda eso por más Yo no puedo hacer nada Vale Pues estamos juntos en poder, ¿no? Combate a tu tiplén A tu tiplén Sí, sí Venga, pues ¿Por dónde quieres empezar? Bomboncito Ah, empiezo yo Yo elijo yo Sí Yo era con más de riesgo Porque estoy contra dos herbes Vamos a hacer este Que es uno para dos Venga Tú contras de uno Y un seis Que un cuatro Te pego Uy Hacemos este rofian Un tres Estás poderoso, ¿eh? Te pego Muerto Estás poderoso, poderoso Y aquí es uno contra uno Cinco Ganas Vamos 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 Qué mala suerte Hay uno contra uno Uno Madre mía, tío Cuidado Y un muerto Madre mía Madre mía, esta es mi partida Sí, sí, claro Ahí es uno contra uno Y otro contra otro Un tres Ganas tú Va, venga, va Venga El del otro de al lado ¿Te gano yo? Sí, sí, por lo menos Pero da igual Ahí son uno contra uno Un seis Vale, tiré a uno para atrás Una un pegada Y ahí tú vas con dos Yo con uno Un cinco Un cinco para mí Un tres Te pego Y este combate Venga Un seis Un seis Empatamos Y luego combate tres ¿Tienes combate tres también? Con Valdo, mira, a ver Yo creo que sí Sí, creo que Valdo tiene más Creo que lo miramos El otro día y sí Bueno, pero igual La por el escenario Vamos a ver Valdo Vamos a ver Valdo Valdo tiene combate tres Chaval, y la Empaque Uno, dos y tres para ti Para mí Te pego para herir Pues dos heridas Pues tengo dos heridas Pues ya sabes Me quedo una herida y el destino O sea, me quedo una herida Bueno, has pillado, eh Has pillado Vale, vamos a comenzar El siguiente turno Después de esta pequeña masacre Iniciativa Un uno Un seis No tienes poder Yo tampoco Es que para mí Como a mí me gusta Vale, este va a cargar a los dos Este va a cargar aquí Madre mía, ese quema el hobbit Este va a cargar a los dos Este va a cargar aquí Este va a cargar a los dos Ahí Y este, pues como estaba con los cuatro Voy a cargar a esos tres Y ese que Es que me vas a rodear Este cargo Este cargo aquí Me vas a rodear igual Pero Alguna ya El abuelo Va por ahí Eh, señor Quiero una colosina Lo saco del sombrero Me quito el sombrero Vale, no hay ningún disparo No hay nada Así que pasamos Tiene tanta fase de combate No te pongas nervioso Vale Venga, pues uno contra uno aquí Un uno Un dos te gano Y un cinco La edad del crufiano Allí tú vas con dos Yo voy con uno Te saco un seis Ya te gano ¿Y ganas tú? Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Dámelo, dámelo, hombro! Eh, sí Muerte, sí Qué gusto De matar a cuatro, ¿sé? Sí Ahí Uno para dos Yo te saco un cinco Un cinco ganas A uno de los dos Ese vamos a hacer bueno para el final, ¿no? Ahí tú con dos Yo con uno Cinco Te gano Vámonos Toma Otro muerto Y el del fondo ya El arquerito Un uno ganas tú Y para abrir Y para atrás Y queda el héroe Y un seis Un tres O juego Muerto Eh, fuerza Eh, fuerza dos Tengo defensa cuatro Por eso No, para cincos Pues Éxito Éxito Éxitos Has tenido éxitos En el vídeo Los héroes Me están haciendo enlace En la zona de acá Iniciativas entre turnos Tres Para mí No, no hay que Para mí Tres para mí ¿No es tú? ¿Podrás liberar a tus A tus hobbies? Pues es que Al ritmo al que llegan Hombre En diez turnos No llegamos, tío Yopa Te has cargado a Ahí a un herbet Vale, pues mirad Vengo a ver Este que me queda Ya está Eh, combates Combatimos Venga, pues hacemos este Uno contra uno Un uno Un seis Se ganó yo Y Ah, el pozo El de la muerto Del destino Del pozo De la verno Uno contra otro Aquí Un cuatro Un dos Ganas tú Nada, nada Uno contra otro Aquí Cinco Un seis Te gano yo Y Dos Nada Me estás retrasando ahí, eh Ahí Tres Ganas tú Vale, pues Yo que sí que es Empalmado Nuestro Sí, venga En el siguiente turno Dos Un cuatro Paradismo Es tú Primero Vamos Paradín A la taza Paradín a la taza Yopá Yopá Para la taza Te falta el alquiler ese Por favor ¿Este? Vale Vamos A ver, seis Aquí Vale, pues ya está Combates Hacemos uno contra uno aquí Sí Un seis Un nada Un nada Bandido Este de aquí del medio Y un cuatro ¿Cuál? Este Un seis Un nada Bandido Este de ahí Vale Ganas tú Te pego Y nada Y ahí Cinco Es una pelea de mancos Mira, muerto Vale, pues Nada Vamos a dar comienzo Al siguiente turno Un dos Un dos Hombre, para mí Esa es para ti Si me salgo Eh, no Vas tú No tengo poder Yo creo que no llego a nadie Bueno, pues vamos a cargar Tú tienes que salir por allí Por aquí Por ahí Por ahí O sea, por aquí no puedes Por el norte No Pues me voy a quedar Me voy a disparar Este voy a cargar los dos Y ese va a cargar ahí Bueno Vale, pues nada Vamos a tocar con este Toc, toc Sale Tienes que A ver cómo se sacan Dos tipos de estos Mira Al final de cada fase Al final de cada fase El tira es un dado de seis ¿De fase qué? Ah, no, perdón Perdón, perdón Estoy de ahí a otra cosa En la fase final de un turno En el que haya una miniatura En la luz Contacto con la puerta Es decir, al final de la fase del turno Y no haya combatido Ni hecho nada Podrás liberar A un solo prisionero Vale Pues nada Luego liberaré un Vale, estos dos no muevo Porque te voy a tirar piedras Vale Pues te voy a parar yo primero Dispar Eh, llegan los dos A ocho Vamos a ir a parar a A este Venga Eh, no Te pego piedras Las dos impactan Y Muerto Por quedarme quieto Pi Dipas, eh Si me quedan los pies O tres, ¿no? Venga Vale, pues hacemos este combate Uno contra uno Tres Un cuatro para mí Y Un tres nada Te apartas Uno para uno Un dos Te gano yo Y Nada Jolín Y ahí son dos contra Juey Te reviento el del palo Muerto El del palo Sí Vamos a dar comienzo Al siguiente turno Y tiramos iniciativa Un uno Que no lo estoy diciendo nada De suerte, eh La tienes toda Tu, venga Pues venga Hacemos los tres combates De golpe Pero espera El El prisionero que ha salido Antes de mover Tienes que tirar un lado Antes de mover Y con un resultado de uno Te mareas Y te caes al suelo Vale O sea que Tienes un dado por el prisionero Que es este de aquí Nada Ya está Puedes mover cuatro huemes Sí, no puedes lanzar piedras Ni hacer nada Solo puedes Claro, está muy manchado Me han hecho muchas fuerzas Claro, claro, sin comida Y sin bebida ¿Tienes unos tres ataques juntos? Tres dados Eh... No, venga No, no Uno Cinco Un cuatro Un nueve Reviento Te había avisado El siguiente El seis Morir matando Y el último Puf, 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 puf Nada Nada ¿Siguiente turno? Bueno, al final del turno Se ha encontrado el hobbit Sí, se ha gastado el hobbit Iniciativa Un dos Un dos Es para mí Quiero que es para ti Sí Sí Eh... Pues te cargo aquí Y este... Pues te cargo aquí Vale Este lo me lo hago aquí Vale, pues antes de mover Acuérdate que tienes que tirar Vale Pues el que ya está fuera de la casa Puede mover bien Y el que está dentro un Un cuatro Vale Pues nada Vamos a ir sacando hobbits Como si no hubiese un mañana ¡Venga, chicos! ¡Pueden salir! Venga Eh... Vamos a pegarlos Un tres Un seis Un muerto Y el otro hobbit Un dos Te gano Y un dos Nada Vale Pues nada Vale, pues Final del turno Se ha encontrado el hobbit Eso es Y tiramos iniciativa Al final del turno Venga Cuatro Vale Este va a cargar aquí A ver ¿Qué está pasando aquí? Vale, pues Tiras a ver si se mueve Uno por cada uno Cuatro pedrazos No Cinco pedrazos Espera, espera Fase de movimiento Vale Bueno Primero por los prisioneros Venga Este que ya había salido Puede mover con normalidad El que está aquí Que también había salido También Y el de dentro Vale Los tres pueden mover con normalidad Ahora sí Pedrazos No, no Los muevo los muebles Tengo que sacarlos No, pero sí No hace falta Hombre, tengo que sacarnos Hay que sacarnos Es la cola De los hobbits Saliendo de Los Upa Loompa Vale Pues nada Y ahora sí que sí Te voy a lanzar ¿Vale? Al que estáis solteros Son uno, dos, tres Y ese no Porque ese no podrás Venga, pues en este tío tres Y el verde es baldo Pero unos tienen que actuar Mala casa O sea, disparar abajo con tres Ah, es verdad Pues se queda paradín Y dispara con tres ¿Vale? Vale Impactan dos Porque no he movido Y... Vale Porque los Rufillas no tienen piedras Tío Vale, pues inicia Eh, combates Bueno, que era el turno Perdona Sale el cuarto Y faltará el nuevo Lobelio Combates Ah, bueno, vale Lo he sacado ya Uy, qué ganas tienes de acabar Es que ya no queda nada Mira Toma Vale, pues yo creo que ya la pongo Nada, yo creo que también Y poco se ha dejado de estar Bueno, pues al final Has podido ganar Una partida Sí Te hacía el mayor Y... La verdad es que he tenido suerte Porque a Pedrazos Creo que te mandó unos cuantos de golpe Sí, sí He tenido mucha suerte Pero bueno, sí La verdad es que Ruan Tampoco ha hecho mucho Podría habernos dado algún héroe ahí La partida ha sido muy divertida La verdad Como todas las de la campaña Son súper divertidas Es igual Eh, digo Se ha rotado un poco Desequilibrio de las piedras Del principio Si juegue con un compañero Pero tenéis tanta suerte Pues igual O podéis tener alguna posibilidad Pero bueno Eh, ha ganado la luz En este caso Y ¿Qué te pasa por ganar? Que en el escenario número 14 Que es el ataque de Alforzada Eh, puedes elegir Uno de los héroes Que salga por el borde De la casa Que en este caso Ha sido el borde O sea, el héroe que ha salido Que es Lobelio No hemos acabado la partida Pero bueno Eh, se entendía Que iba a salir con todo Y yo no iba a salir Sí, yo creo que sí Era la regala de pideos Y no, no era necesario Entonces Eh, pues nada Muy bien Ha ganado a Lobelio Bueno, bueno Faltan dos partidas Para acabar la campaña Son dos grandes batallas El ataque de Alforzada Y la batalla de Alforzada Gran batalla ¿Tenéis ganas de verlas? Dejadnoslo en los comentarios Bueno chicos Un saludo y hasta el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!